Esta Caravalli era una mejor opción, sin embargo, se la tira a su central, Espinosa. Viene la corrida de Juan Escobar, está solo Escobar, el centro, segundo, palo, todo el gol. Gol. De esa capa. Minuto 18 de juego, 1 a 0 el marcador. Mencionábamos de que le iba a costar mucho al equipo de esa capa por cómo estaba posicionado. En una transición que hace, Chepe intenta jugar, le cometen falta, pero aparece por sorpresa Juan Escobar, que se va hasta la línea final, intenta el centro para el cierre de Blanca Castañeda. Aquí vemos la reiteración de la jugada. Bien, Juan Escobar para buscar a su compañero, pero queda por detrás de Steven Robles. Y él es el que, en su propia portería, es que introduce el balón. Vemos la reiteración, intenta despejar, pero comete el error de meter la pelota en su propia portería. 1 a 0 a favor del equipo de esa capa. Sandy, se abre el marcador. ¿Por qué no para pensar que esa capa que está arriba? ¿Por qué no para pensar que esa pasión no para pensar que eso no para ni la viajar? ¿Por qué no para pensar que esa capa que está ahí? ¿Por qué no para pensar que esa capa que está ahí? un poco la participación de Robles definitivamente y Zacapa que bueno hace hasta donde pudo la labor y pues termina Robles chocando con esa pelota y bueno Freddy que seguramente pues también se ve sorprendido mal por parte de Robles en lo personal pero bueno bien para Zacapa que como decía la chula sin tener tanto la pelota logró encontrar ese gol para abrir el marcador así que habrá que esperar que personalidad tiene ahora comunicaciones para sobresalir de esto bueno Héctor minuto 20 de juego como reaccionó Willy en particular al ver a Steven Robles poner su primer gol en contra en su carrera ya sale con tu reacción mientras que el ataque de comunicaciones sobrepasa a Nangono ya no puede llegar Rafa adelante Héctor bueno pues te digo que en el caso de Willy Olivera se lamentó la situación que se dio porque le estaba pidiendo a los defensas que marcaran ese sector del jugador Juan Escobar el 26 del equipo de Zacapa y también de Clayman Moscoso porque eran los dos que venían sobre ese sector y en el caso de que cuando cae el autogol pues sí hace un ademán y en el rostro se ve la desaprobación por el desafortunio que tuvo ahí en el caso de Steven Robles y en el caso del profesor Martín García pues él estaba dando indicaciones a la defensa cuando ve que cae el gol pues reaccionó de manera extraña y alegre también no se esperaba el gol pero al final de cuentas le termina motivando para que su equipo pues empiece a trabajar un poco más fuerte que era lo que les gritaba lo tenemos acá muy cerca y escuchábamos eso que les pedía que fueran hacia adelante siempre que fueran hacia adelante